Y seguimos con mucho más de Noticias Globovisión, espectáculos Ronald, pero esta vez vamos a conversar con nuestro invitado especial el día de hoy, Colina, que vino acompañado de su productor porque nos trae un evento, los éxitos de Colina. ¿Qué tal? Bienvenido a Noticias Globovisión, espectáculos. Muchas gracias. Buenas noches, feliz de estar aquí. Con ustedes en este espectáculo. Estamos encantados, Colina y Daniel Blanco, con todos los detalles de estos eventos especiales que tienen en los próximos días acá en Caracas. Quiero comenzar con usted, maestro, porque es una referencia maravillosa y muy grande para nuestro país, ¿no? Años 80, todos esos temas emblemáticos. ¿Y cómo es volver a los escenarios? Bueno, primero, después de la pandemia, es como la primera vez, ¿ok? Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de cantar. ¿Y los nervios están igual que la primera vez? Siempre, siempre. Si no hay nervios, aquí donde estoy estoy asustado. Pero bueno, tenemos, venimos a, para que la gente sepa que estamos el próximo, mañana, mañana, 17 de junio, en el Club Táchira, haciendo este espectáculo producido por Ricardo Espinosa y Daniel, que con la gente, o Boris, que son la gente que patrocina el transporte, me llevan a todos, porque llego temprano a todos los sitios. Claro. Donde vamos a pasar 8 horas divinas, música continua, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, por las horas, por las permisologías que hay. Entonces, van a estar el grupo Trabuco Contrapunto, mi persona. Va a estar Adel Sarbatierra, Ricardo Espinosa, que son los DJs, Carlos Agelvis y Errada. Van a estar con nosotros compartiendo esa música de los 80 y compartiendo con ese público. Y hay una cosa interesante, bonita, que es el sitio, el Club Táchira. Es tan hermoso, la vista de Caracas. Es espectacular. Nada más que el sitio, pero les recomiendo que vayan a verlo. Bueno, don Alias, para ir entonces, ¿no? Es que yo tengo las entradas. Yo tengo las entradas. Cuéntenme, ¿cómo se inspiraron en hacer este evento de los éxitos de Colina? ¿En qué se basaron? Ya que pasó la pandemia, sé que estaban un poco ausentes del mundo del espectáculo y ahorita decidieron, vamos a hacer esto. La motivación más que todo es para las personas que disfrutaron esta época de los 80, debido a que están viniendo más artistas urbanos y quieren disfrutar de Colina. ¿Y de quién fue la idea de hacer este evento? De Ricardo. De Ricardo, Ricardo Espinosa, que también va a ser DJ del evento. Además, que es uno de los más importantes de nuestro país y qué bueno que puedan fusionar lo que fue esa música y que sigue más vigente que nunca, maestro. ¿Qué representa para usted todos estos grandes éxitos a lo largo de su trayectoria artística? Bueno, yo he seguido trabajando, estaba produciendo otra gente, haciendo unas versiones nuevas de mis producciones y aproveché con la pandemia y me hice el tributo a Jorge Piterio que falleció, entonces invitaría varios artistas, entre ellos Julio Griseño, One Shot, muchos, entre muchos. Y he estado haciendo cosas. Y a raíz de eso estuve un cumpleaños de Ricardo Espinosa, hicimos una fiesta deliciosa, rica, y entonces, bueno, ahí se le ocurrió, vamos a echarle... ¿Y usted dijo que sí? Claro que sí. ¿Cómo no? Entonces, bueno, las entradas están a la venta, por supuesto, ¿cómo es? En 0276. 0276 en... En el Club Táchira y en Oboli. Oboli. La empresa de transporte que hace. Y Music. También tenemos entendido que no solo van a estar en el Club Táchira, sino en otros lugares. Vamos a estar en otros clubes también. Vamos a estar en otros clubes también. En todos los clubes. ¿Por toda Venezuela? Sí. Qué bueno. Esa es la idea, ¿no? Pasar por toda Venezuela. El sábado estoy en el Club Canario. Ajá. Haciendo una actividad también a beneficio. No recuerdo que ya tengo Alzheimer prácticamente. No siempre sigo así. Y el domingo estaré en Los Agilles, en el Parque Los Caos, que también siempre tocábamos. Yo lo tomaba como un ensayo gratis, pagado. Pero entonces vamos a estar... Para los que no puedan ir mañana o el sábado, puedan pasar a las 4 de la tarde estaremos allí con mis músicos, Álvaro Falcón, Willy Croes, el bajista Juan Carlos de la Cruz, el baterista Miguel de Vicencio, mis coristas de siempre, Leonor Jove y Valentina de Cerro. Qué bonito. Ahora quiero preguntarte, Daniel, por la logística del evento, porque es un evento de verdad muy grande. Quiero saber cómo se ha preparado en esta etapa de la producción. En parte de la producción ha sido bien bonito, porque trabajamos en conjunto con una empresa de transporte, con Music, que es el que está haciendo como que la producción completa. Tenemos romba rica que nos está patrocinando también. Y bueno, es... Seguridad, seguridad, estacionamiento, todo garantizado, todo. El último álbum fue en el 2009. 2009. 2009. ¿Y será que se viene algo nuevo pronto? No, el mío que es en el 2019. Siete. ¿Y se viene algo nuevo? ¿Un álbum nuevo? ¿Algo? ¿Una canción con algún artista venezolano? ¿Puede ser? ¿O internacional? Maestro, usted está en todas. Quería hacer una cosa, pero no sé, todavía tengo tantos planes. Todavía tengo. Quiero cantar. Comenzar de nuevo es siempre. Para un artista... Mira, yo creo que él sabe, Ronald, y no nos quiere decir. Cuéntalo todo. Porque yo se lo veo en la cara. El maestro después lo regaña, nos puede dar detalles. No podemos dar detalles, pero dentro de poco lo vamos a tener. Lo que sí queremos es que usted nos detalle esa voz que todavía sigue teniendo. Maestro, y por favor, que le regale un pedacito de una de esas canciones que tanto le gusta al público venezolano para despedir esta conversación. A ver. Si tú te vas, ¿qué será de las noches de invierno? Dime qué voy a hacer. Si tú te vas, mi vida. ¡Bravo! Maravilloso, maestro. Muchísimas gracias. Y le deseamos todo el éxito en estas presentaciones acá en Venezuela y que se extienda su música por todo el mundo. Por cierto, también estoy nominado a los Premios Persis con una canción como la mejor canción reggae, Vitamina. ¡Wow! Es una versión que hicimos del grupo Sion. Bueno, las votaciones ya están abiertas entonces para que voten por el maestro Colina en esta categoría como mejor canción reggae de esta décima edición de los premios. Así es. Bueno, y de esta manera ya tenemos que terminar con esta entrevista porque ya terminó la media hora de toda la información del mundo. Pero sí queremos recordar las redes sociales y los puntos de contacto para que las personas puedan adquirir las entradas para que disfruten de estos shows. disfrutamos de los shows a través de Obolí Oficial y el Club Táchira. Y Music. Y Music. Ok, bueno. Gracias, Daniel. Y ustedes somos Colina 77 en todas las redes. Gracias, Colina, por estar acá con nosotros y disfrutar de este talento porque nosotros acá en Noticias Glow y son espectáculos apoyamos siempre a nuestro talento. Un placer, Gabriela de la Cruz, volverme a encontrar contigo. Guapísima mi compañera. Y nos vemos también en las distintas plataformas digitales. ¿Cuáles son, Gabriela? Bueno, por supuesto que por el canal de YouTube siempre estamos en vivo, así que nos puedes ver a través de... en cualquier parte del mundo. Así es. Por el canal Globovisión, también en arroba espectáculos, guión bajo jefe, arroba Gabriela de la Cruz 1 y arroba Ronald Sanoja. Nos vemos, cuídense mucho y feliz noche. Chau, chau. 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 ¡Gracias!